¿Qué tal amigos de YouTube? Soy el Profesor Reiner. Hoy me encuentro acá con ustedes para darle gracias a toda la comunidad que se ha unido a nuestra plataforma. Para mí es un gusto, un placer estar compartiendo contenido con todos ustedes. Hoy quiero hablar de los aparatos divisores. Les recuerdo que cuando comenzamos a hablar de divisiones, de engranajes, de todo lo que se refiere a divisiones, es importante saber de que los cálculos, la teoría, los cálculos son por aparte. Creo que son clases por aparte. Después vamos a pasar a ver el aparato divisor en sí, físicamente, y después hacer la configuración. En nuestro canal de YouTube ya tenemos bastante información acerca de este. Esperamos que sea una información valiosa, que sea de ayuda para todos los aprendices. Vengo tratando de dejar la información valiosa para todos ustedes y esperando siempre y cuando les pueda ayudar. Aquí tenemos algunos divisores con los que voy a hacer la presentación el día de hoy, que voy a tratar de ir hablando cada uno de cada uno de ellos. Y que siendo honesto, espero que la información sea importante. Cuando nosotros comenzamos a hablar de divisiones en fresado industrial, existen cuatro métodos para hacer divisiones. El método directo, el método indirecto, el método diferencial y el método angular. Voy a tratar de ir dejando cada uno de los métodos y ejemplos prácticos. Vamos a tratar de hacer cálculos ya para el año 2023-2024. Esperemos que los cursos de fresado industrial, de engranaje, de fresado de engranaje, detallado de engranaje, pues lo tengamos completo en nuestro canal de YouTube. Es importante entonces que nosotros manejemos los cuatro métodos de hacer divisiones en la máquina fresadora. Para ahí comenzar a definir las características de cada uno de los dispositivos para hacer engranaje. Porque aquí cabe señalar que cada método tiene su característica, cada dispositivo para hacer divisiones tiene su característica en sí. Aquí tenemos uno de los... Aquí tenemos uno de los divisores nuevos que tenemos y el que quiero mostrarle a todos ustedes para que veamos cómo viene. En este caso, esta pequeña mesa divisora viene de nuevo. Es importante que la conozcamos. Aquí tenemos su accesorio para manipular este va acá. Sea cual sea el método, nosotros tenemos que estudiar las características. Entonces aquí tenemos esta mesa divisora. Tenemos esta otra mesa divisora un poquito más grande. Y este aparato divisor que tenemos acá. Bueno, para comenzar, voy a comenzar hablando de los tipos de aparato divisor. Yo hasta el momento conozco dos de aparatos divisores. Tenemos este que tenemos acá. Este aparato divisor que es el más común o uno de los más comunes que vamos a encontrar en la industria. Y que de manera general lo vamos a encontrar instalado de esta manera en la máquina fresadora. En este caso, pues este es uno de los más comunes. Se encuentra de manera horizontal. Pero también vamos a encontrar los de sobremesa, así como este que está acá. Y con plataforma de esta manera, como lo podemos observar acá. Entonces existen de estos dos. Estos dos son los que vamos a encontrar en la industria. Y nosotros tenemos que entender esa situación. Dependiendo de que nosotros estemos utilizando el método que podemos utilizar, podemos hacer método de división directa, indirecta, diferencial y el método de medición angular nos podemos apoyar en ello. Las partes que consta, este aparato divisor, pues consta de un dispositivo de sujeción. En la nariz de lucido siempre va a traer un, que vamos a explicar eso, un disco divisor para método de división directa. Traen escalas para poder hacer algunas inclinaciones angulares para engranaje cónico. Y lógicamente que todo esto de acá trae un sistema de discos, traen un sistema de manivela para poder hacer la división. Lo más importante que yo quiero que reconozcan ustedes es que internamente trae un mecanismo de piñón sin fin y rueda cóncava. O, sí, rueda cóncava. Esa transmisión les va a definir a ustedes o va a definir la relación de transmisión del aparato divisor para que nosotros podamos tomar en cuenta lo que son los cálculos. También es importante saber de que nosotros para hacer los helicordales, el aparato divisor se debe enlazar con la mesa del husillo, la mesa principal, el husillo de la mesa. Ese se debe enlazar. Ahora, cuando decimos la relación de transmisión, hay algunos que traen relación. La más común es 41, pero también hay 60, 61, 91, 101, 121. En fin, en el Casillas nosotros ya tenemos una videoclase en donde explicamos todito eso. Cuando hablamos de la relación de transmisión del sin fin con la rueda cóncava, decimos nosotros que acá en el eje principal de esta manivela del aparato divisor existe un sin fin de una entrada. Y la rueda cóncava está montada en este eje. Como este que yo tengo acá, la relación es 1,40, significa que el sin fin es de una entrada y la rueda es de 40 dientes. De tal manera que en la relación de transmisión, cuando yo doy 40 vueltas aquí, lo que esté montado aquí en la nariz del husillo o en el mismo plato de mordazas va a dar una vuelta. 40 vueltas, que le doy 40 vueltas a este, una vuelta da aquí en este caso porque esa es la relación de transmisión. En el caso de que nosotros tengamos una relación de transmisión diferente, pues entonces eso nosotros lo podríamos comprobar o verificar. ¿Cómo lo podríamos verificar? Bueno, si tenemos el catálogo del aparato divisor, podemos ver la relación de transmisión ahí y si no, podemos verificar simple y sencillamente. Hacemos unas marcas aquí y comenzamos a darle vuelta hasta que miremos. Cuando este da una vuelta, cuando el plato de mordazas da una vuelta, ¿y cuántas vueltas da acá? Si aquí doy 40 y aquí da 1, pues la relación es 40 a 1. Si aquí da 60 y aquí 1, 60 a 1. Si aquí la damos 90 y aquí 1, pues la relación de transmisión es 90 a 1. Ok, ahora vamos a hablar del método de división directa, que es el más sencillo. Cuando nosotros hablamos del método de división directa, los aparatos divisores traen una característica acá en el husillo. Estos a veces vienen ranurados, a veces vienen agujereados, como en este caso, y a veces traen graduaciones. Hoy en la actualidad hablamos de graduaciones. Hablamos de graduaciones. Vamos a ver uno que lo pueda utilizar ahorita. Vamos a iniciar hablando de este pequeñito. Este es un aparato divisor pequeñito. Como podemos ver nosotros, acá viene su disco de división directa. Y vamos a ver la característica. Esto es importante que tomemos en cuenta la característica. Porque estoy solo aquí, no tengo a nadie que me ayude. Es importante que veamos la característica, porque nosotros vamos a poder hacer divisiones en el método de división directa, dependiendo de las divisiones. Y estas siempre tienen que ser, las divisiones que nosotros podemos construir, tienen que ser divisibles por la característica de este aparato, de lo que venga aquí grabado. En este caso, vamos a tratar de ver, vamos a tratar de ver ahí. Aquí, este que está acá, la característica es de 36, porque aquí dice 35, aunque ahorita lo tengo al revés esto. Aquí dice 35, entonces muere en 36. Entonces aquí, yo en este pequeño aparato divisor, puedo hacer las divisiones, todas aquellas que sean divisibles, por ese factor, porque esa es la característica del disco divisor que viene montado directamente en el busillo de la máquina. Con este otro aparato divisor, miren que estaba hablando de este pequeñito, ahora vengo a hablar de este más grande, que es el que estábamos viendo. Este de acá, el cero no lo veo por ningún lado. Vamos a ver aquí, aquí vinimos aquí, también es de 36, porque aquí tenemos 34, 35 y aquí tenemos el cero. Entonces, aquí yo puedo hacer divisiones directas, siempre y cuando sean divisibles con ese factor de medida de conversión. Esta situación no es la misma, o es una situación diferente en este aparato divisor, ya que en este aparato divisor, la cantidad de divisiones es diferente, ¿verdad? En el caso de la nariz del busillo principal. Vamos a buscar aquí, voy a dar vuelta rápidamente para buscar el cero y veamos nosotros ahí. Este disco que viene montado en la nariz del busillo principal, como podemos observar, aquí está el, este de acá es 24, el 24 es el cero y aquí sería el uno. Entonces, esta nariz, de este husillo, de este aparato divisor, viene montado un disco que es ranurado de 24. Entonces, nosotros podemos hacer divisiones directas, todas aquellas que sean divisibles, por ese factor de conversión. Ese es el método directo. Ahora vamos a ver el método indirecto. En el método indirecto, ya nosotros vamos a ocupar todos los discos, los discos que este traiga, ¿verdad? Cuando lo compremos nuevo, nosotros lo compramos nuevo. Este aparato divisor deberá traer un juego de discos y, bueno, dependiendo del juego de discos que este traiga, pues uno puede hacer los engranajes y puede hacer su respectivo cálculo en las divisiones del engranaje que se esté realizando. No importa la cantidad de engranajes, si es cónico, si es helicoidal, no importa el tipo de engranaje que se esté realizando. Por ejemplo, aquí tenemos, aquí están, aquí los tenemos guardados en la bodega de esta manera, aquí tenemos los juegos de discos. Hay juegos de discos que están en la designación ABCD, hay juegos de discos que tienen, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Hay juegos de discos en algunas compañías que vienen enumerados. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Que hay algunos también que vienen provistos de una cara y en la otra no, porque son pasados de lado a lado, como es en el caso de esto. Solo tenemos que ver que en la parte de acá, aquí sale, ¿verdad? La numeración de círculos, la cantidad de juguero que este tiene. Por ejemplo, este tiene 21, 23, 27, 29, 29, 31 y 39. Si queremos utilizar otro, pues entonces tendríamos que venir a utilizar este otro que está acá. Según las caras marcas, ¿verdad? O sea, algunos son diferentes. Por ejemplo, este como podemos ver, este aparato divisor son diferentes. Este es el que viene codificado con la designación B. Y el disco B trae círculos de agujeros 21, 23, 27, 29, 31 y 33 en esta marca. Así se estudian, ¿no? Entonces, ahora veremos. Este es el C. En el caso del C, trae círculos de agujeros un poquito más grande. Círculo de agujeros 37, 39, 41, 43, 47 y 49. De esa manera, ¿verdad? Viene la designación. Por ejemplo, miramos este. Este trae menor cantidad de agujeros. El que trae menor cantidad de agujeros es el A. Como podemos ver, este es el de la designación A. Este trae círculos de 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Esas son las cantidades de círculos, cantidades de agujeros que este tiene. Entonces, como podemos ver, estos son los aparatos, estos son los discos para estos aparatos divisores cuando nosotros vayamos a realizar divisiones con el método indirecto. En el método diferencial se debe ocupar esto. Lo único que debemos enlazar, la máquina fresadora la vamos a enlazar, en este caso, de esta manera. Recordemos que para hacer helicoidal enlazamos el aparato divisor con la mesa. En el caso del método diferencial, vamos a enlazar el aparato divisor aquí en este husillo y hay que hacerle un montaje acá. Vamos a tratar de más adelante hacer una videoclase explicando eso para el método diferencial. El método diferencial. Entonces, como miramos aquí también, en el caso de las mesas, las mesas, voy a tratar a ver si puedo hacer algún video de eso. Pero las mesas pueden trabajar de manera vertical, como está esa, o de manera horizontal, como tenemos este que tenemos acá. Y este que está es el nuevecito que acabamos de sacar de su protección. Y aquí tenemos, ¿verdad? Tenemos que terminar de armarlo. Aquí tenemos su escala. En el caso de las mesas, las mesas divisoras, tenemos este de esta marca. De la misma manera se le pueden hacer la verificación. Miramos la relación de transmisión. Nosotros vamos a girar acá con la manivela. Vamos a usar un parámetro de referencia, lógicamente. Si nosotros damos 40 vueltas acá y la mesa divisora da una, pues esa es una relación de 40 a 1. Aquí tenemos la indicación, la indicación, ¿verdad? De los parámetros que nosotros podemos ver. Y aquí podemos ver también, ¿verdad? Que el contorno, en el caso de la mesa divisora, trae dos. Si la vamos a poner de manera horizontal, trae dos pernos. Uno aquí y el otro en este otro extremo. Y si la vamos a poner vertical, pues también a como está esta y a como está aquella otra, pues también, ¿verdad? Trae sus pernos para sujetarla. En el caso de este, que son pequeños, dos pernos para sujetar, uno a cada lado. En el caso de este, que es más grande, este trae cuatro pernos. Cuatro pernos para sujetarlo en la guía, en la mesa de la máquina frezadora. Uno en cada extremo, uno acá, uno al otro lado. Y también trae uno a cada lado. Aquí, así como vemos aquí, uno al lado derecho y aquí tenemos uno al lado izquierdo. Las mesas, las plataformas, tienen de igual manera, si las vamos a trabajar así, tienen de igual manera ranuras como algunos platos de mordazas en el torno para ayudar a autocentrar algunos equipos, lo que nosotros estamos montando. Y también traen guías como las mesas para poder utilizar algún sistema de sujeción en el caso de que nosotros estemos montando alguna pieza, alguna máquina, no sé, algo que estemos frezando en el torno, perdón, en la máquina frezadora. Entonces acá nosotros, ¿verdad? Vamos a tratar de dejar alguna videoclase en donde miramos aquí la generalidad. La idea de enseñarle ahorita eran los aparatos divisores que nosotros tenemos a mano, que para mí es muy importante que ustedes lo lleguen a conocer. En sí, para mí es muy importante que ustedes conozcan el aparato divisor de manera física, como es. Son los dos aparatos divisores que yo conozco y los que he trabajado de manera, desde que yo estudié, pues yo, esos son los que yo les puedo compartir para hacer los, los métodos, todos los métodos de divisiones que se puedan trabajar en la industria, en las máquinas frezadoras. Estos dos son los que yo conozco, son los que doy a conocer y espero pues más adelante venir dejando ejemplos para que ustedes puedan venir formándose y venir estudiando, maquinado en este caso, el módulo de frezado que para nosotros es importante. Quiero darle las gracias a toda la comunidad que se ha unido, a los nuevos suscriptores, a toda la gran comunidad que nos comparte siempre, que comparten contenido en Facebook, en Twitter. Para nosotros es muy importante aprender juntos, que aprendamos juntos y sigamos avanzando hacia adelante, ¿verdad? Lógicamente que no avancemos hacia atrás, sino que hacia adelante, seguir mejorando, buscando nuevas técnicas, nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes, que para nosotros es importante acá en nuestro canal de YouTube, traérselos a todos ustedes. Les agradezco mucho a todos aquellos que me acompañaron, mil gracias. Les recuerdo que pueden dejar su donativo en PayPal, para nosotros es muy importante, a los creadores de contenidos, en este caso pues son videoclases y que trato a que a todas las personas que me escriben de México, España, en España que tengo bastante gente, Argentina, Perú, todo lo que es, Sudamérica para nosotros es muy importante y Centroamérica también. Muchísimas gracias, tengan todos un buen día. Gracias. 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 Gracias.